METAL CORRESIVO Retrasada emisión del día de hoy viernes Pero bueno, aquí estamos La lluvia a veces interrumpe algunas cosas y todo Pero carnales, vamos a presentarnos con la gente de derecha a izquierda Como gusten A toda la gente de guitarro recibo ¿Quiénes son? Instrumento Vale, yo soy Michel, soy el baterista Yo soy Oscar, yo soy el reproductivista Perfecto Como siempre los invito a que nos visten en las redes Para toda la gente que nos está escuchando por medio de la transmisión en vivo Se pueden ir a YouTube Live Ahí a nuestra cuenta de YouTube Como METAL CORRESIVO Estamos en el Periscope, estamos en el Facebook Live Estamos en las transmisiones en vivo como MixLR Estamos como lista de tomar radio Descarga las aplicaciones, escucha todos los podcasts Y los programas que tenemos para todos ustedes Carnales Ya hemos tenido la oportunidad de platicar con ustedes en otra ocasión De hacerles una gran entrevista Les agradezco mucho que nos permitan Y nos inviten por segunda ocasión Para mí es muy grande tener la oportunidad de volverlos a ver Saludarlos Acá mi brother Oscar se fue con Carlos Carreño En el programa de GIA en Radio Nahuac Le mandamos un saludo Yo sé que va a estar escuchando bien Un buen amigo Carlos Carreño Gracias, gracias Procursor de lo que es el rock aquí en México Y pero ahora nos toca a nosotros Resumirlos Así que vamos a hablarle a la gente Para todos los que a lo mejor no tienen la oportunidad de escuchar o ver Lo que es November the First Vamos a explicarle qué es este proyecto Que ustedes están ahorita interpretando Bueno November the First Nació bien bien ya hace como tres años más o menos Este y es una banda de metal Metalcore Y ahí con una mezcla de muchas melodías Riffs Es toda una loquera Pero es como si metieras muchas cosas en una licuadora Y te das un mix Y ahí tienes el cóctel Es un cóctel metalero más bien Bien todos Este ¿Cuál es ahorita lo que están manejando? ¿Qué podemos compartir a la gente de lo que están haciendo? Tienen ahorita ya de manera física lo que estamos aquí presumiendo Que es la línea del EP Que es el primer EP Sí Este Vamos a presumir a decirlo a toda la gente El primer EP de November the First ¿Qué cuesta? ¿Qué cuesta? ¿Qué cuenta? Consciente ¿Qué cuesta? ¿Qué cuesta? ¿Qué cuesta 50 pesos marchante? No Que cuenta con 5 5 tracks De los cuales Morphine es lo más chingón No lo olvides Es lo más chingón De la de Morphine Este Vamos a platicar a la gente El sudor y lágrimas que ha costado tener este excelente EP ¿Y cuándo salió ya de manera física? ¿Dónde lo pueden escuchar, adquirir? ¿Cómo los contactan para comprarlo? Porque hay que vendérselo a la gente Sí Hay que vendérselo a la gente Sí No, pues estamos súper felices Ya que por fin logramos poner nuestro disco físico Ya también Estos discos físicos son nuevos Se ayudaron esta semana Y ya hicimos la entrega Sí, se siente, se siente Están calititos Calititos Gracias, gracias, hermano Sí, gracias No, gracias Pero aquí se quedó Pero realmente Las chingas son como de a 10 para arriba Sí, sí Porque ahí en el chopo hay que vender algún ¿Sabes, no? Para sacar para el liche en el chopo En el metro también Sí En el metro, sí, buena idea Pues te digo Tiene Apenas esta semana sale Pero ya tiene Aproximadamente un mes Que tenemos Todo el EP Disponible En las plataformas Está en Spotify Está en iTunes Lo pueden escuchar en Google Play City Baby Los invitamos a que Hacen una vuelta Escucharlo Y también Pues está el disco físico Lo vamos a estar vendiendo Nos pueden contactar A la página de november Nos escriben un mensaje Y lo estamos dejando Un 50 pesos Vamos a En los toquines Próximos que tengamos También lo vamos a tener Algo de mercancía También te estamos trayendo Unas playeras Unas gorras Ahorita no las tenemos aquí Pero ya van a estar listas Y chones También De november De fértil Chones de november De fértil Pientos Es importante La mercadotecnia Por parte de De merchandise Aquí en México Si se han dado cuenta Muchas bandas Están Le están metiendo cabrón A lo de la mercancía ¿Por qué? Porque es un arma Bastante muy buena De dos filos Sí, es como tener una Es publicidad Es publicidad Y aparte Te llamas una feliz Está muy chido ¿Y si es cierto Lo de los chones o no? No Creo que chones Todavía no está fe Está en proyecto Todavía Para todos los que piensan Que si hay chones No, no va a haber chones Ok, va Este Platiquemos un poquito A lo mejor a la gente De lo que han sido Las canciones Como ¿Dónde lo grabaron? Bueno Lo grabamos en un estudio Con Yoshi Yoshi es el guitarrista De una banda Que se llama Kaizen No sé si los conozcan Escúchenlos Muy buena Muy buena banda Este Nos dio el paro Y nos grabó Nos grabamos con él Y pues sí Estuvimos ahí un buen rato Grabando La verdad es que Tuvimos ahí unas Pequeñas trabas En cuestión de tiempo Y dinero Para realmente Ya sacarlo Lo subimos primero A las plataformas Estuvo antes En las plataformas Digitales Ya en lo físico A lo físico Apenas Apenas llegó ¿Qué sienten Tener algo físico? Porque tener a las plataformas Creo que todo el mundo Todas las bandas Que hayan negociado Pero pocos ya En este año 2017 Se avientan A la mercancía Fue un debate Fue un buen debate Fue una putiza Aparte Fue un debate Porque Dado que todo el mundo Que ya lo maneja digital Pues estamos entre Que si lo hacemos No lo hacemos Lo hacemos físico Entonces nos decidimos Por realmente Si hacerlo Está súper padre Tenerlo físico A mí sí me encanta Y por ejemplo El diseño Está padre Lo hizo El bajista De la banda Ahorita no puede estar Con nosotros Está chambeando La vez pasada Haces tú Sí Entonces nos den Unas caguamas Algo así Y de qué temática Es el lácte De este diálogo Pues algo especial Del álbum Es que pueden escuchar Se desprende de aquí Muerto en Vida Que es el sencillo Y es algo Pesado Tenemos Este Bueno Ahorita hablamos Del vidito Este Pero así como puede pasar De Muerto en Vida Podemos pasar A una rola Que se llama Scream Es el número 4 Que es un poquito Más Melódica Más Ponchada Entonces es como una mezcla No va No nada más es como Súper pesado Ni súper fresco Es la mezcla Y creo que eso es lo que En general nos caracteriza A November 1st Y este Pues déjenme una escuchada Y aparte Por ejemplo Algo que tiene Bueno el EP se llama Share your fears Que es como Comparte tus miedos Y si pueden ver Bueno es que no sé Si se pueden saber Sí se puede Sí se puede Hay bastante luz La portada Es una puerta Sí la puerta está genial Que simplemente es lo que dice Te invita a que compartas Tus miedos A que entres A que entres A través de esa puerta Siguiendo con la temática Esta de De Muerto Sí Exacto Está muy chido Está muy chido La parte de atrás Está bastante Bastante detractiva Catrina ¿No? Sí Que sale ahí La venta Cinco Está ahí atrás Está ahí atrás Ah perfecto Sí Ah bien No que se dé la vuelta El perisco Que vea la estrella Detrás del disco Del November A luego La foto más clara Perfecto Vientos Este Cinco temas En un EP Sí Pero 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 O sea Compréndolo Escúchenlo Diviértanse con él Y descubran Las otras cinco Canciones ocultas Sí No Y este La verdad es que ya Ya estamos en planes De hacer el otro El volumen 2 Ya esperamos que pronto Ya entremos a grabar Para ya Sacar el volumen 2 Entonces Ahorita Bueno Nos interesa obviamente Que ya Este ya está Ya lo pueden adquirir Ya lo pueden comprar Ya lo pueden escuchar En todos lados Ya lo vamos a estar vendiendo Pero Pues ya Prepárense Porque ya hay toda otra Gama de nuevas rolas Y este Seguir bien No Pues El segundo Lo tienen que checar Y con respecto A los cinco temas Que Que tenemos aquí En este En este nuevo EP O mejor dicho Ya tienen rato ¿No? Con las rolas Sí Sí Ya tenemos un rato Ya llevan rato Con las rolas ¿Cómo Como este Les va a funcionar Un físico Un disco físico Canciones Un poquito ya Llamadas longevas ¿Cómo ¿Cómo siente que funcione? ¿Es automercado? ¿Dirigido a otro tipo De público? Yo creo que sí Sí porque Le da como ese toque Romántico Que es lo que estamos Amando en el otro ¿No? Ya vas a empezar Porque Lo digital Lo escuchen Por ejemplo Hace poco Me pasó Que un cuente Me dijo así Oye Este Le dije que ya lo habíamos sacado Y todo eso Y me dijo Ah Lo voy a escuchar Y escuchó ya El EP completo En una plataforma Bueno Está bien padre Sí Véndemelo Te lo compro Y todo eso Pero me empezó A hablar mucho De mi disco Y le dije Pues que no lo habías escuchado Y le dijo No O sea Lo escuché como una vez Pero no le había puesto Como tanta atención Y ahorita que ya tienes el disco O sea Como así Que ya lo puedo comprar Le dijo Ya le puse atención Y me dijo Está bien chido Qué padre Entonces pues yo creo que sí O sea Como que Es algo romántico Al final del día Pero Como que No sé Le da como otro punch ¿No? El último punch Que le faltaba Al EP Ahí está Ya Entonces Ya lo pueden Ya está todo Ya tenemos discos Ya tenemos Por ahí Por ahí tenemos Unas gorrillas Gorrillas Bien Me compra de gorrilla De gorrilla De gorrilla Gorrilla Y todo con ella Perfecto Este Vienen nuevos temas El volumen 2 De este EP Pero Presentaciones en vivo Manejan 5 canciones del EP O ya están empezando a manejar Para empezarles a platicar A la gente que tiene fechas Próximamente Están empezando a manejar Más de 5 5 temas Por presentación en vivo Sí En vivo ya Acá de Los Ángeles Azules Y todo Ándale Paquita Paquita No Este Pues en vivo Normalmente son set De 8 canciones Depende también del tiempo Que tengas Pero Si ya estamos presentando De hecho vamos a estrenar Apenas una Una rola Se llama Brown Rowsings Este Está muy chingona Les va a encantar Y Esta por ejemplo Es parte del volumen 2 Pero es algo que ya estamos presentando En vivo No necesariamente vamos a esperar Hasta que se grabe Para ya mostrar la curva Entonces Dense una vuelta Si quieren escuchar también De nuevo en noviembre Este Chequen nuestra Síganos En nuestras redes sociales En Facebook Estamos como november de 1st Es november de 1st Este Literal como está en el disco Así nos encuentran Así Exactamente De igual forma en Twitter Y en Instagram ¿Verdad? No en Instagram Estamos en el T1 En el T1MX En el T1MX Es el único que tiene que ser modificado Sí Sí Porque como que ahí nos Ahí nos enchulcamos Cuando estamos ahí buscando No pensamos bien eso de De cómo ponerlo Y si siempre hacen la pregunta Sí Es que luego a veces Este Creo que cuando Cuando uno es músico Y le gusta la música Se concentra más en hacerla Que Están pensando en redes Y todo eso Yo siento que les va a ir Tan chido Como les está yendo Pero más Porque Tienen buena Buena propuesta La verdad Yo me recomiendo Que le echen Más ganas de la que le están echando Me cae Neta Porque la propuesta Musical Está Una reducción de trabajo Sí, sí, sí Ya, ya, ya Salte de trabajar De ahí No eres Tienes una No, pero tienes que pagar Renuncio ¿Sí? Necesitas seguir trabajando Págas el azul No, no No trabajas nada más Y ya No, pero o sea Yo digo que Mi opinión A lo mejor Podría ser un poquito O a lo mejor Grotesca A lo mejor Yo soy confianzudo De quien es la segunda Entrevista Me siento yo Muchísima No, no es cierto No, pero es que Estuvimos platicando En la entrevista pasada De lo que fue el video ¿No? Sí, sí, sí Fue un tema De conversación interesante Creo que fue más plasmado Como que por ese lado Lo que fue la entrevista Del video Algunas presentaciones Conocerlos a ustedes Pero ya ahorita Yo ya me adentro más Como comunicólogo Soy músico También me adentro Me adentro más A dar opiniones musicales De que realmente Este proyecto está muy cabrón O sea Échenle muchas ganas Porque la neta Muchas ganas Yo he estado buscando Algo parecido Aquí en México Y no tienen competencia Y eso es algo muy bueno Porque habemos muchas O hay muchas bandas Que suenan igual todas Es un grupito De 10, 15 bandas Todas suenan igual Hacen los mismos toquines Se presentan con las mismas 20 personas Lo mismo siempre Pero ustedes Son Únicos Ahorita En este momento Yo lo considero De esa manera Y eso de pensar En el segundo volumen En el volumen número 2 De este EP Fresquecito Que acaba de salir Empezaron a anunciar A decir que tienen ganas De seguir trabajando Les va a dar Un empuje muy fuerte Porque es lo que La gente en México No lo sé En otros países Pero en México Es lo que la gente le gusta Que la banda Este Duro Y dale Empujando Con estar chingando De que música Y música No mames Es lo que le gusta A la gente Entonces yo Mi opinión Es que Le chingando Está muy chido Gracias La verdad es que sí No te voy a mentir Sí es Ya todo el mundo Me lo dijo Ya lo sé Pero yo quería decirlo Siempre me dicen Que está muy chingando El proyecto No para nada De hecho No es fácil No sé Si la meta A veces Si son las matrizas A veces Si tienes que trabajar mucho Y tienes que poner Mucha paciencia Y muchas cosas Pero es algo Que nos gusta Que queremos Que amamos Que vivimos Nacer desde De cero No me acuerdo La primera vez Que empezamos A tocar Estábamos Ensayando Él El guitarrista Y yo No Estábamos ensayando Nada más nosotros tres Porque no teníamos bajista Y así nos arrestamos Como No sé Año Casi año y medio Para encontrar Alguien No me acuerdo Si fue tanto Pero así Fueron mínimo Unos seis meses Así que empezamos Los tres Tocamos Sin bajista Y así empezamos A hacer rolas Y de repente El tiempo va Y estás sentado Y ya tienes Tu primer EP Y ya tienes Las rolas Y la gente Te empieza a escuchar Y ya tienes Un video Y es eso No para Nosotros ya estamos Como Lo que estaban Platicando hace rato El set En vivo La verdad es que Ya lo podemos hacer Sin rocas Como de once O de once Canciones A veces lo tenemos Que acortar Porque no nos dan Tanto tiempo De tocar Pero por ejemplo Ya casi como El 40% Del set Que tenemos Ahorita actualmente Ya es de rolas Nuevas O sea ya metemos Como estas rolas Porque son las Que estamos moviendo Las que ya Pueden escuchar Desde las que ya La gente Más o menos Empieza a ubicar Pero ya Un 40% Ya es de rolas Nuevas Y de repente Las empiezan a escuchar Y como Igual O sea Que no hay Con estas rolas Porque es Lo que siempre Hemos manejado Es esa línea Nosotros No nos No te puedo decir Que O sea gracias Pero no te puedo decir Que seamos únicos Porque yo creo Que si hay muchas bandas Muy muy chidas Allá afuera Que también Suenan con madre Y están Super chidas Pero nuestra Nuestra línea Es este Nuestra línea Es siempre eso O sea tratar de buscar Cosas que no suelen Parecidas O sea nosotros Estamos platicando Lo que me comentó Este Carlitos Que pues Escuchó lo sencillo Y luego escuchó Morphine Y me dijo Órale pues Una canción Nada que verla Una con la otra Y creo que eso Es lo que más Nos define O sea Nosotros no Obviamente Tenemos un común denominador Que es lo heavy Es lo pesado Pero pues nos gustan Muchas cosas Nos gusta el jazz Nos gusta el gosan Nos gusta el reggae Nos gusta Hasta hay cosas En hip hop Que están bien hechas Y te pueden gustar Casi te cuelgan Por decir eso ya Así me di cuenta Si no lo mueven ¡Mátenlo! Y pues sí Es eso Es a veces Como tratar de encontrar Esa mezcolanza Entre las cosas Que hay Y meterlas al metal Entonces eso es lo que somos Y eso siempre ha sido Nuestra línea Entonces Digo Qué chido Que te guste Se siente bien La neta Porque luego a veces Es como que Tú mismo Empiezas a hacer rolas Y dices No sé si esto está chido O los debates Constantes No quita eso Eso no le va a gustar A nadie Esa cosa Y a mí me gusta Sí Y a mí me gusta Y de repente Llega alguien Totalmente afiando Órale Eso está bien chido ¿Eh? ¿Ah? ¿Es en serio? Sí Órale Qué cool Y pues así es ¿No? O sea Creo que esa es la línea De lo que somos realmente Somos una Es lo que te gusta Es como si metieras Un chorro de cosas En una licuadora Y te haces un cóctel Empezar a salir ¿No? Sí Con respecto a que Dicien de que eran únicos No me refería tanto A la mejor Como Como comparativa Me refería más A que si te pones Yo Escucho de música Que luego Me arco Mandan canciones Y mandan propuestas Y en los grupos Y en todo Donde andamos En la música Y por cierto Ahorita Voy a hacer mi comercial Pero más adelantito Desde entonces Siempre andamos de la música Se escucha mucha Mucha música Y si existen ahorita Propuestas buenísimas Podemos mencionar Sí Hay millones Hay muy buenas Un buen de bandas Buenísimas Que hay ahorita Esta banda Esta en pañales A lo mejor Y no tanto La de ustedes No tanto Porque no tiene 13, 20, 25 45 años Como tantas bandas Pero Ese pequeño Paso que han dado Ahorita son Como que los huerfanitos Del metal mexicano Porque No hay una comparativa Todavía con otra Grupación O sea No podríamos encontrar Un Ah si suenan chido ¿Ya escuchaste esa tal? No O sea No No escuchaste a ninguno Y ellos suenan Tienen su sonido Porque Tú mismo lo dijiste ahorita Pones un track Es una banda Es un sonido Pones otro track Y dices No me ves ¿Por qué me cambiaste La banda? Si está chido No es la misma banda Eso es lo que no se escucha En el metal mexicano Tú pones Un disco De cierta calidad De grabaciones mexicanas Y pones Van 3, 4 rolas Y piensas Que es la misma Pero alargada Y dices No me ves Qué pego Entonces Eso es en lo que yo Podía yo Considerar Que ustedes Ustedes Encerrados En ese En ese tipo De propuesta Única Sin Sobrevalorar O minimizar El proyecto Realmente Ahorita En November The First Es una banda única Que está empezando Y que tiene mucho futuro Y ya veremos Dentro de otros Volúmenes 10, 15, 25 Ojalá Seguir platicando De esa De esa Bossa Nova Bonito Que te late Nos vamos a empezar A hacer pop Si wey Ya Más la fe No No Si wey No es cierto Nunca vamos a hacer pop Nunca vamos a hacer pop Pero bueno Este Este EP Este Este EP Que tan bueno Que tan bueno Lo pueden ustedes Considerar Para ahorita En esta etapa De la vida Como lo están manejando En cuestión Musical Como músicos Independientemente Como lo sienten Es su bebé No es su bebé Piden más Ya se conformaron Ya nada más Lo van a guardar Para enseñárselo a sus hijos No No va a funcionar Algo de De lo que nos gusta De esta onda Como traerlo físico También es Que es una forma De también Como conectarte Un poquito más Con la gente Que nos da la posibilidad De que Si la gente lo quiere Nos escriba Y nos Nos diga No Oye Quiero su disco Y obviamente Nosotros vamos a ir A entregarse Eso nosotros Estamos felices De hacerlo Si nos escriben Encantados De entregar el disco Y también Con personas como tú Que nos dan la oportunidad De darnos un espacio En su programa Pues también De agradecer De una forma En mi trabajo Es siendo nuestro bebé Es algo que Le hemos chingado mucho Nos ha costado Hemos tenido un buen De problemas Pero ya estamos aquí Y este En su momento Hasta ahorita Es algo muy bueno Es un buen trabajo Con el que estamos satisfechos Pero si puedo decir Que para el volumen 2 Se va a notar Una evolución O diría Madurez Musical Por parte de Noviembre Que hemos llegado Este Que la gente también Lo va a escuchar Y va a notar el cambio No Es igual La onda O sea Traemos Una roga más pesada Y traemos una pop Que Oscar quería hacer Por fin El volumen 2 Disculpen No es nada Y le vas a cambiar Este El nombre de la banda Como se llama Igual deberían muertos ¿Cómo le pondrías? Se va a llamar Cipasuche Cipasuche A huevo No suena mal No suena mal Pero no Nunca vamos a hacer No Este El volumen 2 Si es lo que dice Michelle La verdad es que Hasta incluso nosotros Ya confundiendo las ruedas Si sentimos que Crecimos un poquito Están más Exigen más Están exigen más Están más cool La línea sigue siendo igual La verdad es que De hecho Creo que está un poquito Más pesado De lo que estamos haciendo O sea Creo que está un poco Más pesado Pero también Tiene mediodías Muchísimo más abiertas Y tiene un poquito Más de ganchos Tiene que estar como Más en cama Es una mezclanza Bien rara Pero Sí creo que Esa es la línea Siempre O sea Digo A mí me encanta Tener el EP Digo Es nuestro bebé Y aparte Siempre va a ser El primero Que tuvimos Entonces va a tener Como un lugar Muy especial Pero yo creo que Es O sea Conforme vayas Haciendo discos Tiene que ir mejorando O sea Tiene que ir subiendo Tienes que ir pensando Que Tienes que hacer Mejores cosas Y siempre Haciendo esa Nuestra línea O sea Tenemos un trip Ahí Bien en el ojo De que Hacer cosas Tenemos una canción Ahí Que la tenemos En un baú Que todavía No hemos podido cambiar Pero La vemos Si va a estar En el volumen 2 Pero es una regla Que es muy Yacera Metalera Está Rara Yacera metalera Ajá Es rara Es rara Es Es Ajá Es como Jazz Como Es que no sé Ni siquiera Me atrevería Así que Tiene cosas De tú O sea Bueno Parecías De tú Porque Sí está Para Pero O sea Es como Si mezclaras Como un Groove Jassy El tiempo Jassy Y hasta Tiene un Pianito Ahí Y Está Poncho O sea Tiene su Poncho Y todo eso Entonces Digo Eso es como Nuestra onda Y precisamente Yo creo que Así es como Definiría Este primer EP Es música Que nos define Totalmente Es música Que define Quienes somos Como banda Perfecto Perfecto No que chingón Pues un aplauso We No 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 viste como Estaba viendo We Casi Me haces llorar Me hiciste recordar Como tenía 14 años Y cosas Y eso Genial We Podría ser político Que me estoy dedicando Al metal Voz Y guitarra We Si Si Ok Pero en alguna rola Bataca En alguna rola Pero en alguna rola Fuera voz Ajá Ok Como Fue Para ustedes El estarle dando Tan seguido Como agrupación We Y poder crear Este tipo De 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 Canciones We Y ya ahorita En esa transformación De pensar a futuro We Como se sienten En las siguientes composiciones Decías que vienen más rudas Y todo eso Pero ustedes como músicos Como amigos We Como se siente El centro del universo En cuestión de ustedes Como se sienten Como Tan felices Si Ya veros Se separan Cuando nos lo dan ¿Cómo funciona? Pues es este Con el tiempo Como ya llevamos rato tocando Te Te amargas O sea ya tocando Sabes Como la intención Que va a dar el otro O así Entonces Es como ya fácil Para nosotros Tocar juntos Componer Lo que estamos haciendo ahorita Tratamos de componer De mejor forma De estudiar Más lo que queremos Y antes De sentarnos a tocar Ya nos sentamos Como a A ver ¿Qué quieres? ¿Qué quieres escuchar? ¿Qué tienes ganas de tocar? ¿Y cómo va a ser la rola? ¿Qué sentido va a tener? Es donde se nota también La madurez Que estamos teniendo ya Y todo esto lo logramos Porque ya llevamos rato juntos Porque somos amigos Y porque Se da esa oportunidad De escuchar ¿No? ¿Qué quiere el otro? Y Y Y logramos Juntarlo Y hacer canciones Que estamos muy satisfechos Ahorita Con ellas Y así es como nos ha funcionado La amistad sigue adelante Y siguen Fuertes ¿No? Los cuatro Sí Chingón Poca madre Todo bien Este Presentaciones amigos ¿Dónde van a andar? ¿Qué? ¿Dónde los van a poder escuchar? ¿Dónde van a poder mover este material? ¿Dónde lo van a poder encontrar? Aparte de Con ustedes ¿Lo van a poner en algún lado? Sí Estamos trabajando Vamos a buscar ¿Dónde lo escribo? Yo pues lo vendo en el Tengue ¿Ah sí? Vamos a ir No, vamos a ir No, me voy a ir al Choco Porque si quieren vernos ahí también Este Si tomen una foto Desde temprano Si no quieren tomarse la foto Si quieren tomársela No, pero la idea es que la foto 10 barros No, pero a lo mejor nadie quiere ver a más 60 barros Con la gorra 85 Y 15 pesos De la foto De la foto 100 Para el regreso Para el regreso No, pero a lo mejor Para el pulque 95 todo junto Ah, 100 paquetes No lo pagues en 100 95 todo junto Oye, genial, eh A lo mejor nadie se quiere tomar una foto conmigo Si la quieren tomar Estamos abiertos Este Pero sí, vamos a estar Igual Ahorita teníamos Bueno, de hecho es un anuncio Que queremos dar Tenemos una fecha en caradura El próximo miércoles 30 Pero surgió la oportunidad De hacerlo en viernes De Lo Se pasa el toquina Viernes 22 En septiembre Vemos que es algo bueno Para Para las bandas Porque damos oportunidad A que vayan a vernos Nos encanta que vayan a vernos De verdad Entre más gente vemos Más nos prendemos Y mejor tocamos Así vayan dos personas Vamos a tocar Con todo el corazón Pero sí te ayuda Cuando ves más gente Te prendes Entonces Este Estamos haciendo El anuncio oficial Se pasa a 22 Viernes 22 Igual en caradura Pero pues es mucho más fácil Desde las 8 Se abren las puertas Empiezan a tocar Como entre 9 y media A 10 Pero pues en viernes Es mucho más fácil Que nos vean El mismo cartel Anunciado O lo van a Este ¿Pero ustedes y ustedes dos? Sí Somos nosotros Y Killwork Y están por confirmar Estos canales De 12.13 Que todavía no O sea Por el cambio de fecha Dijeron déjame checar Tienen que checar Pero Killwork ya está Killwork ya está Nada más falta El flyer se mantiene Nada más cambia la fecha Todo se mantiene Igual hasta el cartel completo Nada más se cambia A viernes 22 de septiembre 22 de septiembre No queremos estudiar tanto No queremos estar ahí guardados En el olvido Queremos salir A tocar un rato Y pues bueno La verdad es que también Queremos salir a tocar Las bandas con las que vamos a tocar Son súper carnal Bandas Sí, muy buenas Escúchenlos Y la verdad es que A veces también es Súper divertido tocar Con tus carnales Estar ahí Echiendo rock En un buen lugar Sí, aparte Caradura Sí, está muy chido Caradura Buen espacio Y han estado Grandísimas bandas Este En la versión Totalmente en vivo Hay que mandar a Rolita Así que dígame ¿Cuál ponemos? Y para toda la gente Que se queda aquí en Si todavía sigue viva esa cosa Sí, todavía Todavía sigue viva Todavía sigue viva Todavía seguimos vivos allá Y por supuesto en la cámara Pues ahí van a estar 24 horas En el canal de YouTube Este Vamos a mandar a Rolita Pero vamos a seguir aquí platicando ¿Cuál ponemos canal? Morphine Morphine Ah, qué bien Sí, sí, sí Tu favorita, ¿no? Sí, nada chingues Estaba en esa rola Este Pues qué se vamos a poner Esta que se llama Morphine Está bien chida Pero no la encuentro, güey ¿Dónde está? Es esa que está sonando Entonces va de regreso, güey Ahí va Va de regreso Y este Quédense con nosotros Vamos a seguir charlando Con los canales de November the first Y ahorita nos van a platicar De qué color van a salir las tangas Con el logo de November Ok Bueno, eso ahí se queda Ahorita nosotros Este Regresamos Después de la rola Y este Vamos a seguir platicando La gente Este Para Para Poderle Incitar un poquito A que acudan al Concierto que van a ver Ustedes Al recital que van a ofrecerles A los canales del Caradura Este Pues cómo Voy a hacer la entrada De a cómo De a cuánto Es gratis O ahora sí Es que a veces Me he dado cuenta Que en esos lugares Cuando es miércoles, jueves Hay hasta que chupe gratis Para jalar gente ¿No? Pero ya cambiando a viernes Lo más probable es que Sí está Comecito Y espero ¿Ya les anunciaron Cómo va a ser No No, todavía no Pero creo que sí No va a haber cover Chin cover Sí Confirmamos Pero sí Es casi seguro Que no hay cover Y este Pues la invitación es eso Que les vamos a entregar Mucho Le echamos muchas Muchas Corazón Sí, güey Sigue mi chineta Y pues las otras bandas No también Que están súper bien Killwork Y ojalá Y también continúen 1213 Y bueno La cosa es que Vamos a presentar El disco La entrega Va a estar ahí Vamos a estar vendiéndolo Vamos a estar con la mercancía De las playeras Las gorras Y este Y las rolas nuevas Sobre todo Creo que el gancho Que traemos más fuerte Es que se den la oportunidad De escuchar las nuevas canciones Les van a gustar Estamos seguros de eso Porque La han tenido algunas personas La oportunidad de escucharlas Y nos han dado Muy buena Vamos a prueba Feedback Sí, sí nos han hecho Pero igual Fue lo mismo Cuando los escucharon Fue Lo primero que nos dijeron Así como Guau Eso no se escucha a ustedes Eso está bien O sea Vamos No habíamos hecho eso antes Y ya Eso todavía está diferente A lo que han hecho Todo está Está padre ¿Cuánto tiempo tiene la acopación? ¿Cuánto tiempo tiene? Como Tres años Está en pañales Sí Es que ese rato que dije Que estaba en pañales Y me quedaste Y me decía No güey Llevamos tres años Eso no está en pañales Pero es que hay bandas Que tienen como 50 años No, tan solo Mexicanas Sí Puño de hierro Y que son del 83 Y cosas así Y siguen Con sus dos Disguitos que sacaron Siguen trabajando Y toda la cosa O sea Me refiero a que esta banda Está haciendo lo que las bandas Que están ahorita De cabeza De toda la sala nacional Seren Todas esas bandas Empezaron así 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 empezaron O sea Yo me acuerdo En el 2000 ¿Es el mismo? 2013 En el 2013 Seren todavía no se escuchaba muy bien Yo los conocí en el 2013 Y eran una banda Que estaba más o menos Como están ustedes ahorita Ahorita Se ven Lichoganas Está en un nivel Bastante Alto Pero Ellos son más o menos De esa O sea Ustedes sin quererlo Sin imitar a nadie Están haciendo lo que Están haciendo ese tipo de bandas Y lo que las bandas internacionales De las bandas grandes hacen Estar molestando a la gente Con noticias 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 Estar chinga y chinga Aquí estamos Aquí estamos Aquí estamos Y para todo momento Lo importante Luego a veces Lo que se olvida En cualquier Tema musical O en cualquier Este Dígase Anuncio musical Es que realmente Lo que se vende Pues es el arte ¿No? La música Muchos se mueven Por otro lado Y otros géneros Manejan más Otro tipo de publicidad Y la mejor publicidad Que puede tener en metal Pues es su talento Sí Entonces estás Chingue y chingue Duro y duro Con la gente Saca y saque Rolas simples Y que graban otro video Eso le gusta a la gente Sí Y terminan siendo odiados Pero amados a la gente O sea Eso es lo chido Es lo chido De estar dando duro Y duro y duro Es una chamba constante Todo el tiempo Estar tratando De crear De crear un material De crear rolas De tratar de llegar A un público Porque la verdad Al final del día Es lo que quieres Llegar al público Y que la gente Te escuche Te vea Sepa Pero obviamente Pues siempre Nuestra materia prima Es este Es nuestra música Es en vivo Siempre hemos manejado eso Que pues sí Le tenemos que echar Muchas ganas Al disco Le tenemos que echar Muchas ganas Al diseño Del disco A la mercancía Pero la materia prima Es la música Entonces Es algo básico Vamos a regresar Al aire de carnalitos ¿Va? Vamos Dale pues Eso también está bueno Bueno pues ya estamos De vuelta Para toda la gente Que nos sigue escuchando En vivo Por medio de nuestra radio Tan hermosa Que tanto adoramos Seguimos con los canales De November De First Estamos platicando Fuera del aire Que lo que ellos Van a vender No van a ser las tangas Sino que van a vender Producto musical Bien elaborado Eso está chido Este ¿Qué han pensado Con respecto a A lo que se está Manejando tan difícilmente Aquí en México En cuestión De De algunos Sectores musicales Al metal está yendo bien Si se están dando cuenta Está yendo muy bien Tanto medios Como Espacios Como foros Como músicos Está creciendo mucho Gracias O no gracias Pero gracias a los festivales Que cada vez Volten a ver más México como Un lugar donde sacar dinero Eso le ha funcionado A la escena ¿Cómo se sienten ustedes En tener un proyecto musical Viviendo en un país Tercer mundista Y triste Como es México Es un país Que la verdad Está creciendo bastante Muy bien Como dices La escena está creciendo Y Nuestro objetivo Lo que nos gustaría Es que De verdad Le entremos A la gente Casi casi De huevo Para que Mucha gente Lo que pasa con el metal Sobre todo en México Es Le dices a alguien Escucha todo el día La radio Del coche Programas Muy comerciales ¿Te gusta el metal? No ¿Qué banda conoce metal? Metallica Y ya Nada más conocen una Metallica O cosas así O si está muy borrito Es el hipnoto O nada más es el hipnoto Hemos tenido oportunidad De tocar con bandas Muy buenas Como The Greatness Design Que es The Prograde Style Pero Tremendos Sí, claro Muy buenas Cardenas También súper chido Ali Baterista Check enlo Tiene un estudio También Por si quieren ir a grabar Ahí Alguien Y Toca cabroncísima La batería Sí, brother Entonces También Vamos Saliendo nosotros Teniendo la oportunidad De conocer más gente De conocer más bandas Conoces también Mucho más Talento Y pues Se siente bien Se siente bien Que México Se dé dando más La oportunidad Del metal Ajá Que ya no es como Y no te ven como Loco Ocada así Ya es como Metales que chaval Bueno La gente como Pero es loco bien Pero es loco para Chaval Pero es bueno Porque Normalmente Bueno O sea Ves los demás Géneros de música Y ves que están creciendo Y ves que hay un buen De toquines Y ves que hay un buen De festivales Y la verdad Es que Mucho de Muchas de esas escenas Musicales Pues todo el mundo Como que se apoya Y todo eso Y el metal La verdad Es que siempre fue Como bien underground Pero ahorita Lo veo como Ya más unido Lo veo Más profesional Y siguen con sus sectores Pero hay unión Ajá No y aparte Sabes que O sea es como Creo que ahorita Es un buen momento Para ya hacer metal Aquí en México O sea independientemente De todo el metal De este Del mundo Creo que ya es el momento De que México Sí ya tenga Su escena Su escena de metal Y su mercado Y su nicho Y todo Creo que ahorita Sí ya es en el tiempo Y se ve Ya es de a huevo Ya casi 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 Pero lo ves Porque ya ves Es como Por ejemplo Ves bandas Ya ves bandas Que tus linditas Sí Se toca en el resto Y te quedas No manches No sé de qué Por ejemplo Estos cuates De The Greenest Design Tuvimos en Tuvimos Una onda de tocar Con ellos En Pachuca ¿Cuánto fue? 20 de mayo 20 de mayo Tocamos con ellos Y linditas Sí Sí tocan bien Tocan bien chido Y pues Es eso O sea ves Como una banda Y los ves Y dices No vale Estos ruedas Tocan chido Y vas a otro lugar Y yo Estos ruedas También tocan bien chido Y así Y así Y así vas Y creo que sí O sea Ya hay mucho metal Ya hay mucho Ya hay muchas bandas Ya hay mucha amplitud De diversos Subgéneros de metal Ya hasta incluso Ya empezó A haber mercado Serio ¿No? Por lo mismo Porque ya trajeron Festivales grandes Entonces creo que ya Es el momento De que el disco Empiece a tener Ya su escena Sólida Y fuerte Y tal Bueno Pero también por ejemplo Ahí que podemos decir De november Que podemos aprovechar Y por nuestra onda Que es un poquito Variada Tuvimos la oportunidad De tocar ya con bandas Por ejemplo De ska De reggae Un evento En un foro Que se llama Clavería 22 Y nos recibieron Súper chido Antes era más Como pensabas No pues tengo que ir A tocar metal Pero incluso en el metal Si vas a un evento De death metal Y nosotros tocábamos Era como Te van a ver Coolero O sea Death metalero Te va a bajar Y ahorita ya no tanto Hay todavía Como dicen los actores Pero algo Que me gusta Muchísimo De november Y que siento Que podemos explotar Es eso A lo mejor Podemos irnos A tocar Con unas bandas De reggae Tocamos con una banda Que se llama Ritmo Calavera En un foro En el centro También tocan Muy chido Y también O sea No está peleado Como esos géneros Con el metal O sea Si se puede mezclar Entonces también Es una forma De difusión Que a nosotros Pues no lo creíamos Pero nos Está medio Funcionando también Entonces estamos abiertos También tocar con bandas De otro género Si Y eso te habla De la base Y de la solididad De la idea De la escena del metal Que ya puedes entrar A otro toking Donde no tiene nada que ver Con el metal Y la gente lo recibe bien Entonces De que ya la gente Ya no está Pues ya no está Tan negada al metal O sea Ya es un poco más Aprensiva Con el género Entonces eso está chido O sea Porque ya puedes entrar Hasta en tus otros canales O sea A lugares Si O sea Está bastante ya Amplio Y fácil Adentrarse a muchos Sectores musicales Y aparte La opinión Que yo podía dar Al respecto de eso Creo que La misma sociedad Está haciendo que nos unamos Porque nos están Empuje Empuje Bueno Yo podría dar un ejemplo Te subes al micro Y el chofer del micro Ya te ve feo Te subes al metro Y ya te ve feo Haces muchas cosas Y ya te ve feo Entonces ¿Qué es lo que haces? Te acercas A tus hermanos Metaleros Escateros No sé Rockeros Urbanos Que casi casi Es como que Igualdad En el sentido Que nos une La música Porque ya te sientes A vos O sea ¿Tú qué haces? No Yo canto Yo toco lira Yo toco batería Yo toco saxofón Violín Chelo No sé No sé Pero Todos Tenemos como que Esa línea De tener Un acercamiento Para conversar Para unirnos Y pues Vernos Como realmente yo Siempre que Me he estado peleando Con todo el mundo Que nos veamos como hermanos Todos Si te encuentras Un pinche metalero En la calle Salúdalo O sea Yo voy a leer ¿Qué pedo? Y el pelota Te dice Yo ya hice lo mío ¿No? O sea Pero ¿sabes qué? Se siente bien Cuando vas Cuando vas Por ejemplo En la calle De repente Vos con una playera Así No sé O cualquier otra cosa Y de repente Pero cuando los saludas Pues No voy a poner Es que chido ¿No? No, no Sí Pero ¿Ustedes qué opinarían Que sí se implementara Eso de que Dijéramos Un ejemplo O sea No los voy a responsabilizar De algo que no les gusta Pero imagínate Que quedáramos en eso Que cada pinche wey Metalero Que no es cantero Urbano Vemos en la calle Saludarlo Aunque se saque de pedo ¿Qué wey wey ¿Cómo estás? Que tranza Sí Cuando lo ves en el medio ¿Cómo estás wey? Bien tocado Neta Eso estaría muy chido Porque nos haría Una unión muy fuerte Pero desgraciadamente Yo creo que el 1% De las personas Pudiéramos realizar Algo así ¿No? Vergüenza O Yo creo que lo harías Hasta que Yo creo que lo harías Hasta que te pase algo Porque A mí me pasó algo ¿Ah sí? Yo era guapo Así que yo Y choqué No, yo creo que Lo haces Hasta que alguien Sí como que Te diga No, pues como dices No, chico de madre Te lo harías Fue un tratazo Entonces ya Y dices ¿Cómo dónde ya? Te dije hola Sí Perdón Disculpa No, pero fíjate Que hoy me pasó Muy raro En el metro Porque yo voy Y ando en metro Y soy pobre No hay nada que ver Soy ecologista No, este Estaba esperando a un güey Que por cierto Creo que está Dando mucho Lata ahí En el teléfono Es un amigo Que es youtuber Le va muy bien Pero le gusta mucho El alcohol Y le gusta mezclar El alcohol Y le sale bien Siendo youtuber Pero luego Cuando venimos A hacer estas chambas No dije El cabrón Pero bueno Lo estaba esperando Ahí en metro Hidalgo Me parece Y venían unos Unos chicos Metaleros Así de frente Pero de este lado Venían unos chacas También de frente De ellos Pero eran como doce Entonces No sé si Ahí fue El orillamiento O como decimos Hay ciertas circunstancias En las que te obligan A saludar Que me hablaron Así de ¡Hola! ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Yo les dije A mi madre Me saludaron Y me dijeron ¿Qué? ¿A dónde vas? ¿Cómo estás Raúl? ¿Qué pedo Norberto? No, así Y te das cuenta De que a veces Sí Hay ciertas circunstancias Sí, claro Como si yo también Lo hubiera hecho Pero estuvo bien ¿No? Sí Estuvo chido Hay que Me hubieras dado un abrazo ¿Qué pasó? A mí se me abrazó ¿Qué pedo? Ah, bueno Y luego Me dijo No, james Es que eso es muy siguiente Y yo dije Pero no mames Me lo estás teniendo amigo Y yo dije Con mi combo Nadie me cagra Que me roben a mí Que me roben a los tres Sí A mí me roben a los tres Sí A mí me ha dicho A ese güey Tenía muy claro Pero yo creo que Sí está bien chido Tanto en No sé En En Musicalmente Ya empezar a tratarnos Un poquito Mejor O sea Cuando estamos en el toque En el toquín En el toque Yo no como marihuana Lo siento mucho Pero no me debo por ahí Pero es que Tengo un problema Que le hice el toque Dije Chao El toque Lo remontan Cuando estamos en el toque En ese pedo En el concierto Muchas veces Es el momento En el que nos sentimos Este En el momento exacto En el cual convivimos Y es en el momento En el que te sientes A gusto de hacerlo Te sientes como que Es el momento de Pero A lo mejor Y te vas a un abrazo Y no te emputas O sea Exactamente Chingón Chingón güey Más cuando te bajas Del escenario Y te recibe todo el público Y te dice Güey Más Faste bien verga Y abrazo Y pásame tu disco Y la fregada Y el chingado Donde lo compro O sea Ese es el círculo En el cual Todos nos sentimos A gusto En el poder convivir Pero porque estamos En nuestra zona de confort ¿Qué cosa sucedería Si hacemos lo que hizo November 1st Que se fue a tocar Con unos Weiss de Skam O al rato se van Con Los Ángeles Azules A abrirle los conciertos En el palacio De los deportes No pero o sea O sea Salir de nuestra zona De Salir de nuestra zona De confort Y empezar a tratarnos De esa manera Igual así como Cuando nos vemos En la calle Nos vemos en el toquín Hacer Hacer Esa 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 sinopsis Weiss Sentirnos nosotros A gusto Contentos De Lo que hacemos Y seguirnos haciendo Seguir haciéndonos Publicidad O sea Tú andas con tu disco En la calle Weiss No sé Te bajas Vas a hacer una recarga Lo que encuentras En Una de estas cadenas Horribles Que no vas a hacer La mención Weiss que la odio Y vas a hacer Tu recarga Telefónica Movistar Chin ya la Weiss Y te topas un weiss Y a lo mejor Oye oye Se va a sacar el peón Oye fíjate Tengo una banda Pero es una promoción Que te estás haciendo Tú mismo Ejemplo Yo lo podría poner así Conocen una banda Que se llama Trash Tear El vocal de Trash Tear Es buenísimo Para hacer eso Es el hombre Donde quiera que se para Es el hombre Yo siempre se lo dije Es el señor Publicidad Él llega Te saluda Y te dicen Todo lo de sus redes Y de su banda Y dónde va a tocar Y todo Y luego No lo conocen En una ocasión Tuvimos una entrevista Con ellos Y fuimos a Comprar A uno de estos Mini super Y entró Y vi unos weiss Y se acercó Hola Así se acercó Hola Y eso weiss Lo motivó Y se acercó Yo soy tal Tengo una banda Sacó unas Unas Pics Unas Plumillas Empezó a regalar A todos Ya se regresó Y dice Ya vamos Y luego los conoces No weiss No es publicidad No mames Este cabrón Vieron los weiss No eran weiss Roqueros O sea Los weiss Para así Y cuando Entonces unos weiss Se quedan viendo Esa No sabían Y quieran Porque no son músicos Es para el nariz Para eso Otro weiss Se la guarda Otro weiss Se la guarda Pero o sea Al final de cuentas Es publicidad Si nos da un poquito De vergüenza A veces Este Abordar a la gente Pero es parte De nuestro trabajo Aguero Si claro Porque Como nos van a oír Andando de pinches chismosos Ahí Y así 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 Puede ser También A lo mejor Como el señor Luis De Rubén Al cual le mando Un fuerte abrazo Que es una gran persona Pero a lo mejor Y tocas de la O eres malísimo Para componer Y a lo mejor No pues si eres muy bueno Para hacerte publicidad Pero no manches Ya es un chito guajolote Y está de la chica Cosas así Pero bueno Este Señores Algo que quieren agregar Esta buena entrevista Que por cierto Les quiero agradecer mucho Que nos permitan Porque es muy grato Ahorita nos vamos a quedar A la pizza Tú prometíza Para toda la gente Que escuchó O ve esta entrevista Les pedimos que visiten Este 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 tipo de bandas Que son De mi pañuelas Que van empezando Pero empiezan a trabajar Con esto Con esto ya Por adelantado Empiezan a crear Sus redes Que no todas dicen Lo mismo Pero empiezan con N Eso es lo bueno Pero lo importante Es que se concentran En algo que también Yo le he dicho A muchas bandas Que tienen la oportunidad De entrevistar a muchísimas Y andamos en esto Todo el pinche día Luego a veces Tame harto Si güey Está muy chido tu logo Está muy chido Que tengas tu maquila Que estés en Spotify Que estés en Google Play Que estés en todos lados Lo primero Aprende a componer Está horrible Neta güey A mí me ha pasado Que he conocido Músicos Que me dicen Ah güey Es que yo desde los 14 Compongo Ya tengo 35 Y tengo discos Solistas Y la verdad Te paso mi música Neta Lo pongo Me pongo los audífonos Y digo Ay güey Neta O sea Sucede Sucede así Y no hay que permitirnos eso Porque nosotros somos Los exponentes musicales Para el mundo O sea Si tenemos que encerrarnos Por lo menos 5 4 horitas al día Afinarnos un poquito En el instrumento Lo que hagamos Y presentar proyectos A lo mejor No multimillonarios A lo mejor No producciones De supermarcas O sellos Pero si Algo independiente Como lo hace Esta gran banda Que por cierto No manches Está muy chido Gracias Yo los amo Gracias No gracias Primero Gracias por el espacio No Gracias por las flores Ya no me voy a ir Me gusta el departamento Gracias por las flores Pero si Nosotros tenemos Esta Esta manera De siempre Seguir trabajando De siempre De tratar de ser mejores En todos los aspectos Tanto como músicos Como mercadólogos Como Como artistas En todos Sí Y por ejemplo Hoy Este Hoy estaba platicando Con una persona Y Estamos hablando En las bandas Dijo La mejor inversión Que puedes hacer En tu banda Es que tú Que tú lo hagas todo Y vas a Vas a fallar Vas a fracasar Pero siempre es mejor Que tú aprendas a hacer Todo ese tipo de cosas Porque aprendes Entonces la verdad Es que nosotros Conforme ha ido Pasando el tiempo Hemos aprendido Este A hacer A diseñar Logos A diseñar Cosas A promovernos A tocar Obviamente A ser mejores Hasta incluso Hasta Llevarnos entre nosotros ¿No? Porque Como Platicamos hace rato Pues hay muchas cosas Que no son fáciles O sea Somos cuatro personas Que estamos Con el mismo objetivo Pero pues Cuando todo el mundo Tiene diferentes opiniones Sobre las cosas Entonces hay que aprender También a lograrse Y a Aguantarse Sí, sí, sí Y a entender a veces Que al igual no es por ahí Es por acá Entonces todo eso Lo vas aprendiendo Conforme va pasando el tiempo Pero Esto es el resultado de eso ¿No? De seguir trabajando De no bajar los brazos De en verdad Siempre Siempre Querer lo que haces ¿No? Y apasionarte realmente Por lo que Por la música Porque lo quieres Porque te gusta Porque Cuando ya estás ahí Arriba en el escenario O sea Siempre Sí O sea Porque Cuando ya Todo esto es así Como Los discos Las playeras Las gorras Esto Lo De repente Te subes al escenario Te prenden la luz Abren la cortina Empiezas a escuchar Lo primero ¿Qué? Se va todo O sea En ese momento Todo se va Todo se borra Todo Absolutamente Todo se borra Y de repente Regresas Y te estás bajando Y dices No, ¿qué pasó? O sea Te acaba de pasar Como los mejores 40 minutos De tu vida Sí, claro Sí Entonces Se te va así Entonces La verdad es que Hay mucha gente Que al igual No lo entiende Pero es neta O sea Son los mejores 40 minutos Entonces Esto vale Absolutamente Toda la pena Por esos 40 minutos De rush De estar con la gente De 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 que te digan Güey Qué chida Tus rolas Vale Para mí eso vale todo Entonces Y no nada más es Es de nosotros O sea Yo lo veo en muchas otras bandas Que hacen lo mismo Que tienen la misma ideología Entonces Está padre Y Eso es lo que Estamos tratando De plasmar aquí Con LP Eso es lo que queremos Seguir haciendo Por un muy buen rato Y pues No se van a librar De nosotros Tan fácil Ya Ahí está Ya Amenazados por Oscar Vamos a estar ahí Buen rato Haciendo ruido No se preocupen Vientos Este Carnetito ¿Algo que quieras agregar? No pues Primero Agradecerte Otra vez a ti El espacio No 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 Yo lo hago con gusto Lo hacemos con gusto La verdad Muchas gracias Lo hacemos con gusto Todo lo que hacemos Lo hacemos con gusto Y la verdad No creo que me desca agradecimiento Más que nada El agradecimiento Ya está hecho Güey Ahí está Yo es el que Yo me desco agradecimiento O sea Yo les otorgo un agradecimiento Por lo que hacen Güey La neta El permitirnos pasar Unos minutos agradables Escuchando su música Porque si lo pasé Vuelvo a repetir La entrevista que tuviste con Carlos Fue muy agradable Pero el momento en el que llegó el musical Fue lo más agradable Que pudo haber sucedido Eso es lo bueno De cuando Existe una verdadera banda Que si te puede Gustar acá El chisme Y escuchar lo que dicen Cómo te gusta Cómo visten Que es un bien chingoso equipo No sé Pero Va a quedar todo de lado Si es que lo que ejecutan No te prende No te No te excita Desgraciadamente Así funciona Entonces Este proyecto Incita Bastante Bastante Y no es que está vendiendo flores Güey La verdad no güey Escucha un chingo de música Vas a bestiar güey Y muchas bandas me gustan Muchas me vuelven loco Pero esta me gusta güey De una manera Muy Muy relajada Y agradable Estoy internet Ni es la super mega banda Con la que me quiero morir Y no me De verdad Está en medio güey O sea No no pero está bien güey Está bien ¿Por qué? Porque quiere decir güey Que lo que viene güey Va a ir evolucionando De una manera En la que Les voy a terminar amando Oh No Sí güey Va a estar muy chido Y ¿Y las baterías Cómo van a estar conformadas Para el próximo El segundo volumen Güey Pues más Sí es como dijo Oscar Más pesado Sí traemos de repente Cosas Más pesadas Obviamente es a nuestro nivel No somos los mejores músicos Tampoco somos los peores Pero sí Hicimos Avanzado Ya traemos Sí algo más pesado De repente O sea Nos volviéramos medio locos Queríamos hacer algo medio Que sonada mexuguesco Entonces Ya te avientas tiros Que están muy Muy perros Sí Sí Claro Pero por ahí salen cosas Muy interesantes Y pesadas Que estamos contentos Con eso Te vas a ir conmigo Con sonidos Y buscando Con puntos medios Ajá Y buscando sobre todo La onda de november De nosotros Seguir componiendo De repente Meter las melodías Que es algo medio complicado Luego en el metal Algo muy core Algo muy pesado Meter algo melódico Que suene bien Por ejemplo Sí A mí bandas Que me gustan Un chingo Que lo hacen All that remains Sí Por ejemplo Ellos empezaron Pues el primer disco Era súper trasero Eran súper trasero Estaban súper chingados Pero pasaron A ser Casi otra cosa Eso me gusta De las bandas O sea que sí Se transforman Un poquito Y ellos sabían Meter esta Esta melodía Teniendo cosas Muy muy perras A mí me fascinan Esos brothers Y pues Sí También mencionar Ese caso Lo de O sea Las bandas También invitarlas A que se metan En otras ondas Tratar de Que Les metan A los brothers De Sky Metal Y también Meterse un poquito En el ska Porque también Al metalero Muchas veces Le falta conocer Otras cosas También es muy Cerrado El metalero Entonces Está chido Que de esta forma También apoyemos Otras cosas Y nos libremos De las chingadas Que luego nos meten ¿No? Medio comerciales Para vender Escuchen jazz 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 Por ejemplo Jazz está peor Jazz 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 Si nosotros Estamos mal Jazz lo tienen Muerto Así Escuchen jazz Y tenemos Muy buenos jazzistas En México En serio Se los juro Se los prometemos Los mejores jazzistas En el planeta Están muertos Aquí nadie los conoce Y se van a Montreal Y son dioses Pero desgraciadamente No todos pueden viajar Sí ¿No? Hay unos que se quedan aquí Entonces Eso creo que también Es parte de De ser músico ¿No? De saber apreciar Varios Varios Artes O sea Sin la música Hay varios géneros Pero también O sea Tenemos que aprender A consumir Arte Y eso me refiero A que vayan a un museo Vayan a una exposición Vayan a ver obras De teatro Lean Vayan a Noches de poesía O sea El artista El artista A veces es muy Egoísta En ese aspecto Porque Haces un disco Y dices No pues yo quiero Que escuches un disco Pero no voy a Ver obras de teatro No voy a escuchar jazz No voy a escuchar blues O otros toquines O otros toquines Y tú dices Pues cómo quieres Que consuman tu producto Si tú eres el primero Que no consumes El otro producto Entonces es muy importante Entonces es muy importante Que como artista En general Consumas arte En nuestro caso Como músicos A mí se me hace Muy importante Que consumamos Muchos géneros Jazz Blues Rock Lo que te guste Lo que te guste No te tiene que gustar Todo Pero lo que te guste Pues consúmelo Porque eso mismo Te va a llegar a ti Yo también quiero que Vergan y que me vayan A ver Putores Tocaran Ah Tú también pintas chido Y así nos vamos Hacemos toda una comunidad Amplia de artistas Que es eso Y el ejemplo perfecto Es lo que estamos hablando El jazz Es un súper género A mí me encanta Pero pues el jazz Aquí se la sufre Y son músicos Son músicos De élite Que pertenecen A una élite Muy 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 Encerrada Entonces Y jazz Lugares de jazz Así Que conozcas en la ciudad Dime uno Sí hay Hay como dos Hay como dos Pero hay uno que no es tan viejo En Plaza Galerías ¿Cómo se llama? De jazz place Y este ¿Cómo se llama? ¿No sabes? No Pero sí O sea Dense una vuelta En Plaza Galerías Hay un buen foro Había un lugar Había un lugar aquí Que estaba cerca De aquí Por ahí Con el lago Con el lago Cascado Y algo así se llamaba Se llamaba Blue Monk Era buenísimo Sí, verdad Antes se llamaba Papa Petro Sí, ya estaba Pero lo cerraron Era de puro jazz Y lo cerraron Es que el problema De Lo que decíamos Si nosotros estamos mal Y están peor Sí El problema es la manutención De espacios Sí No, y es que Y el problema es eso Que no tienen La polia O sea Imagínate que nos cerraran Por ejemplo Caradillo ¿No? Sí, muchas bandas Nosotros lo sufriríamos Entonces No, y es un buen foro O sea Y empiezas a buscar lugares de jazz Y te digo Por ejemplo Ese Blue Monk Que lo cerraran Y todo eso Yo cuando me lo cerraré Dije Chao ¿Por qué no sé? ¿Por qué nada? Y sí Lo entiendes perfectamente Porque la gente no va a ver No va a escuchar De bien Diez rentas Es que empieza Porque la gente no va Y no escucha jazz Entonces Es eso Tenemos que aprender Y pasa lo mismo Por ejemplo En Clavería 22 Que también se perforó Que está por acá Lo acabamos de cerrar Y todo eso Pues sufren lo mismo ¿No? Porque Aunque meten un chorro de bandas Y todo eso Es un espacio cultural Totalmente Abierto O sea No es nada más de música Hay gente que hace murales Hay gente que hace poesía Entonces Tenemos que hacernos De la cultura De aprender a consumir De saber Consumir A qué bien O sea Que con nosotros Nuestros rubros en metal Hacemos música Y en realidad Pero este Pero bueno Es lo que hacemos ¿No? Pero sí invito a la gente Que en general Que consuma Consuma En general Y ya Pues si por ahí Se encuentran Este disco Pues comprenlo ¿No? ¿Cuál va a ser El precio del álbum? 50 pesos Sencillo Barato Más barato Que dos kawamas Sí Más barato que dos kawamas Para que Dar el cambio sea fácil Sí Hacen el esfuerzo Compran el disco Y una kawama Y ya Se chinen la kawama Escuchando Perfecto Ahí está Combo Ya ves Todo es combo Todo en paquete Todo en paquete Es como el super size me ¿No? O sea Todo en paquete Bueno pues Yo les quiero agradecer Muchísimas gracias Este Caradura Exactamente 22 de septiembre Me ganaste Las fechas La fecha Caradura 22 de septiembre Ok Ahí no se lo pueden perder Sí 50 baros para ese No Gratis Gratis Lo avisamos ¿No? Pero Recuerden chicos Teníamos la fecha El 30 de agosto No vayan a ir No vayan a ir Pero tú te vas a responsabilizar Que darte la puerta El 30 de agosto Todos los que lleguen No se armó No Por eso le estamos avisando No se armó Es que fíjate Por eso le estamos avisando ahorita 20 de agosto Y fíjate que yo acabo de subir Hoy A las redes Todas las veces Sí Eso acaba de Esto es nuevo Esto acaba de Pasó Pasó Ayer Pasó ya Entonces Y ayer en la noche Todavía estaban Estaban indecisos Pero no reagendamos O sea No reagendamos Todo el asunto Creo que fue mejor Solamente recuerden El 30 de agosto Y no vamos a tocar En caradura Es el viernes 22 de septiembre Viernes Ya no tienen excusa Porque siempre decían Es que el jueves trabajo Es que el miércoles Es el viernes El viernes 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 Sí 8 pm se abre Y esperamos que sí pueda ser El mismo cartel Que creo que sí Solamente faltan nuestros Cameras de 12 o 13 Pero este ¿Cuándo están luciendo redes? Facebook Sí Twitter Facebook Es este Noviembre de first Así como están Noviembre T-H-E Uno Novinal ST Igual Twitter Y nada más Instagram Es Arroba NT1MX Chingoncísimo Saludos Vamos a estar avisando todo Hay todo Vientos Entonces ahí chequen las redes Novembre de Febrero Se presenta el 22 de septiembre En el Caradura Excelente lugar Que ha albergado Yo ahorita ya Lo mejor La élite del metal mexicano Se ha albergado en el Caradura Sí Y Novembre Pues no No tenía que ir No chingada nada Nosotros no nos vamos a interpretar No, no, no Para todo Ya con un producto como este Y las ganas de trabajar Se pueden Se pueden ingresar Se pueden anotar a la élite Échile ganas Sí, sí Ok, vamos a escuchar a todos Ya nos vamos Vamos a dejar una rolita ¿Cuál ponemos ya para te pedimos? Este, Scream Scream Porque el sencillo ya se los Ya, ya lo escuchan Pueden ver Igual escúchenlo Muerto en Vida Lo buscan en YouTube De November the First El álbum se llama Share Your Fears Es un EP Lo compran en 50 baros Lo pueden conseguir con ellos Directamente en Facebook Sí Escríbanse un mensaje Pérense un mensajillo Y recuerden que va Junto con Kawama Por un ching y cinco Eso Y una foto de Michelle Ah, la foto de Michelle De veras En el chopo El día de mañana A ver Michelle Como con 200 discos Y si se acaban Promete bajarse El espacio Sí Y enseñar Y enseñar Las canciones de November Es un prototipo Igual se llevó Que tiene O que vaya así Comando Sin canciones Mientras el presupuesto Yo les agradezco mucho No, muchísimas gracias Por el espacio Muchísimas gracias Y para todo el equipo De metal que recibo Sí, muchísimas gracias Andan súper movidos Está súper chido No, no, no Es fácil Muchas gracias Hasta para el güey que no vino El desgraciado También es También Por ahí ya fue La corona Tirada Un saludo también Bueno Este es el Scream Es el track Número 4 Del disco Share Your Fears Así se llama Share Your Fears Que chalacán En inglés Y lo escuchan Y lo escuchan aquí En metal Corresivo Gracias carnes Muchas gracias Sí Para toda la gente Que nos sigue ahí En YouTube ¿Ya se murió? No, ese no ¿Ese siguió? Sí Bien En la parte de abajo Vamos a poner los links Para que visiten En las redes A los canales De November the Fears Y también Les vamos a poner El link de su video Que se llama Muerte en vida El único track En español De todo el No, no No están No están No están ni aquí No, no están No están No están No están No, sí Ah, sí Es el 3 Es el 1, 2, 3, 4, 5 Es el único track En español El único título En español Las letras Están en inglés Yo ya lo vi como 3 veces Y no me he dado Esperate Esperate El corrito ¿Cómo va el corrito? Sí Es en inglés Sí, ya me acordé El título Es en español La rola Sí Pero la rola ¿Quién hizo eso? Yo escuché una banda Que hizo eso Una banda Ah, una ¿Conés a la Indies Moment? Ajá Sacó una rola igual En títulos en español Todas las ruas en inglés Sí, sí Chequen Es el morro está bien rojo Sí, sí, sí Está muy chida Vamos a acercarlo acá Y para que lo compren En 50 marines Pueden adquirirlo Y cómprenselo a su novia Regálenselo a su abuelita También es muy bueno Que escuche metal Para toda la familia Toda la familia Una última ¿Todavía seguimos en vivo? Ahí en vivo Sí Échale Una última cosa Es que es cumpleaños de mi hermano Entonces Feliz cumpleaños de mi carnal Feliz cumpleaños de mi carnal Feliz cumpleaños de mi carnal Ay, ay No bebas mucho Por favor Ahí te alcanso Ah, no, pues sí, ya va encargado Ya de abajo va encargado Feliz cumpleaños a mi carnal ¿Cómo se llama? Sergio Sergio, feliz cumpleaños ¿También en la televisión? Sí, sí ¿Más que a ti? No, tampoco Sí, le gusta todo Un saludo a Feliz cumpleaños November the first, compren el disco Y síganos ahí en las redes, vamos a poner todo ahí Ahí en la descripción Nos vemos, nos vemos, gracias Gracias